¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diana Lara y te doy la bienvenida a este Tu Despacio. El día de hoy, mis amores, les voy a enseñar cómo es que hacemos aquí en casa unos hot cakes, pero no son cualquiera. No son los de la harinita esa preparada que ya te venden en la tienda, son unos hot cakes de avena. Que si no puedes comer harina, que si quieres mantener la línea pero no quieres dejar de comer rico y delicioso, aquí los tienes para ti. Que si no tengo tiempo de hacer el desayuno todos los días, no te preocupes, los haces, los mantienes en tu refri, nada más los calientas en tu microwave y con eso ya saliste del apuro. En lo que tú te listas, se calientan los hot cakes, te haces tu cafecito, desayunas en 10 minutitos y listo. Salí, vale, entonces no te digo más y vamos a empezar. Oiga, no es cierto, no les dije que los ingredientes están en la cajita de información, que es el triangulito que está al lado del nombre del video. Y que si quieres que te enseñe a hacer una rica y deliciosa mermelada de mango, no te lo puedes perder. Te suscribas al canal en donde dice suscribirse, le piques en donde dice todas las campanitas y así pues te van a estar llegando las notificaciones. Salí, vale, ahora sí, vámonos a hacer la mermelada, los hot cakes de avena. Voy a empezar por poner en la licuadora los plátanos o bananas, los huevitos. Le vamos a poner únicamente la mitad de la cantidad que tengo ya marcada de leche y lo vamos a poner a licuar. En este punto voy a abrir mi licuadora y voy a empezar a agregar poco a poco mi avena. Le voy a agregar un chorrito de vainilla que es el equivalente a una cucharada o bien puede ser al gusto. Le vamos a ir agregando otro poquito de avena para que se vaya por ahí licuando, troceando e incorporando todo perfectamente. Voy a agregarle el polvo para hornear y voy a ponerle también leche pues para que me ayude a seguir llevando la mezcla. Ojo, aquí es conforme te lo vaya pidiendo, ahora que sí que la avena y la licuadora. Si tú con una tercera parte de la cantidad que te dejo aquí abajo en los ingredientes alcanza a llevarlo bien en tu licuadora, pues está más que perfecto. Entonces aquí le agregué el polvo para hornear, terminé de incorporar los ingredientes y lo llevamos a nuestro comal o sartén bien caliente. Ojo, yo aquí no le puse ni mantequilla ni azúcar porque no lo necesita. Esperamos a que le salgan burbujitas, muchas burbujitas si se rompan, los volteamos y están listos para servirse. De estas cantidades a mí me salen entre 16 y 18 hotkeys, tú sabrás si lo divides o los multiplicas. Bueno, pues ya viste que no es nada del otro mundo, este es súper fácil, súper rápido. A la manita le encantan. Ya sé que si te haces un licuado, que si el café, que si los quieres acompañar con fruta, te ayudan pues porque tienen fibra. La verdad es que con dos te llenas súper bien. No necesitas hora que sí que comer hasta de aquí a 3, 4 horas, son súper llenadores. Entonces bueno, yo se los recomiendo mucho aquí a la manita, me gustan y a la otra manita también. Bien, entonces pues yo espero que este video te haya sido de utilidad y o de agrado. Si tú sabes de alguien a quien le puedes servir este tipo de contenido, pues compártelo el video. Déjanos tu manita arriba y pues recuerda que si quieres que subamos algún tipo de video en particular, déjamelo aquí en comentarios. Llámese una duda, una sugerencia de video, ya sea de comida o de chisme. Como no, yo sé que a todos nos gusta el chisme, déjamelo aquí abajo. Y pues yo no me despido, nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.